Ya estamos de regreso y de momento vamos a revisar resultados de encuestas publicadas por Ipsos sobre las preferencias para las elecciones generales programadas para abril del próximo año. La primera consulta que hacen es si mañana fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Y esta respuesta la lidera George Forsyth con un 18%. En segundo lugar está Julio Guzmán con 8%, 10 puntos menos que George Forsyth. En tercer lugar hay un empate entre Verónica Mendoza y Keiko Fujimori, ambas con 7% y 5 puntos menos el ex perseguiente Yanta Humala, 2%. Blanco y viciado, 18%. Todavía hay un importante sector de peruanos que votaría en blanco y viciado. Si mañana fueran las elecciones para el Congreso, ¿por qué agrupación votaría? Vamos a ver si se refleja las elecciones o las intenciones presidenciales para el Congreso de la República. En este caso la situación es distinta. Está a la cabeza el Partido Morado con 12%, le sigue Acción Popular con 8 puntos, Fuerza Popular en tercer lugar con 6%, continúa la lista el FREPAP con 5%, Juntos por el Perú 4% y aquí también hay un importante porcentaje, 16% que votaría en blanco o viciaría su voto. La encuesta nacional urbano-rural, encuestadores Ipsos por encargo del comercio, la muestra 1.200 entrevistados, población hombres y mujeres de 18 años a más, fecha del 10 al 11 de diciembre, margen de error, más menos 2.83% y un nivel de confianza del 95%. Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, analizó los resultados de estas encuestas. Vamos a ver lo que dijo. Es un proceso natural cuando hay un candidato que crece muy temprano y crece sobre todo porque es una persona muy conocida en muchos ámbitos, conforme avanza la campaña aparecen otros candidatos, empieza a haber una oferta más amplia, entonces el que va adelante pierde puntos. Eso lo hemos visto en muchos procesos electorales anteriores. El problema es si baja demasiado. Ahora estamos viendo que ya está llegando a un cierto nivel, digamos, en el último mes ya no se ha producido una mayor caída, sino que se mantiene en el primer lugar, aunque claro, con cifras menores a las que tenía hace dos o tres meses. Ahora, si bien es el más alto de los demás, con relación a los demás candidatos, es un apoyo igualmente bajo, ¿no? No tenemos una base sólida, como ha habido en otras épocas para otros candidatos. Tenemos un electorado muy poco, digamos, comprometido con este proceso electoral, ¿no? En los últimos años se ha vivido una desilusión con los políticos, ¿no? A una decepción, digamos, generalizada. El electoral en realidad va a arrancar con fuerza en enero. Yo creo que ahora todavía en diciembre es un mes, digamos, navideño. La atención de la ciudadanía no va a estar tan concentrada. Los propios partidos todavía están definiendo sus estrategias, sus planes de gobierno. El jefe de la ONP, Piero Corbetto, invitó a toda la ciudadanía a ingresar a la web elijetulocal.pe hasta el 31 de diciembre para poder elegir un nuevo local de votación para las elecciones de abril. En principio, el elector de aquí, el 31 de diciembre, tiene que elegir su local de votación. Y como bien decía Somar, amigos de RPP Noticias, hace muy pocos segundos, debe ser el local más cerca de casa. Porque queremos que vaya caminando a votar. Por eso hemos incrementado de manera sustancial o atriplicado el número de locales de votación. Primero eliges tu local de votación, que no va a ser el mismo que en elecciones anteriores. Es uno nuevo. Es uno más cerca de casa. No te confíes. No te vamos a poner en el local anterior. No te dejes guiar por la tradición, por la historia de que yo votaba acá, acá me acostumbraba. Yo me acordaba que votaba acá. No. Entra a la plataforma y elige tu local de votación. ¿Qué pasa si no elijo? Eso es fundamental. ¿Qué pasa si no elijo? ¿Qué pasa si no eliges? Nosotros te vamos a ubicar al interior del distrito, donde nosotros te tenemos registrado ante RENIEC, que no es necesariamente, como tú bien decías, Omar, el distrito en donde resides. Entonces, usted va a poder elegir su local de votación solo al interior de la región. ¿Por qué? Porque como el padrón electoral cerró 365 días antes de la elección, ya no es posible mover de una región a la otra. Pero el interior de la región sí. Tienes que ir a votar con mascarilla. Tienes que ir a votar con tu lapicero azul. Tienes que ir a votar con tu lapicero. Vamos a tener lapiceros. En lugar de tener tres, vamos a tener 24 lapiceros. Van a estar higienizados. Los miembros de mesa van a contar con equipos de protección personal, con mascarillas, con protectores faciales, con alcohol y con gel. Pero aquellos que todavía no nos han entregado su infraestructura, llámese parques cercados, llámese coliseos, estadios, llámese espacios, o algunas playas de estacionamiento, o algunos colegios que hasta ahora no se han brindado para la organización electoral, nos lo brinden.